El sujeto considerado el mayor distribuidor de pornografía infantil en Colombia. Agentes de la Interpol y la policía local capturaron en su casa al hombre de 27 años conocido como gemido ruidoso. La detención se llevó a cabo gracias a que la policía inglesa alertó a la policía colombiana sobre transferencias de contenido pornográfico infantil a través de correos electrónicos en los cuales estaban involucradas las cuentas de este sujeto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.